Dime que fue lo que viste en mi, que yo no lo pude ver Y quizá nadie lo sabe, solamente tu lo sabes Y si lo sabes yo también quiero saber Que hice para ser amado, que viste en mi corazón Mi vida la reactivaste, divino Dios Y yo, sin ti no soy, sin ti a dónde voy Sin ti no olvido, te conozco de solos Sin ti no hay razón, sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida, te conocí por esos dos No entiendo si todo me descalificaba, yo no era lo que tú pensabas Aún tú me abrazaste, tú me salvaste y aquí estoy Contándole, diciéndole al mundo, yo fui sacado de lo más profundo Que por tu camino me quedo, y no retrocedo Y es que no puedo, nacer un mundo sin tu favor Es que yo no quiero, déjame cantarte tu gran amor No puedo, no puedo, pues no tendría dónde ir Yo me recogí en tu plazo, aunque no sepa el mundo Sin ti no puedo vivir Y yo, sin ti no hay razón Sin ti a dónde voy Sin ti no hay razón 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 Te conocí por esos dos Gracias por salvarme, Dios Luz del altar No entiendo si todo me descalificaba Si eso no era lo que tú pensabas Aún tú me abrazaste, tú me salvaste y aquí estoy Contándole y diciéndole al mundo Que fui sacado de lo más profundo Que por tu camino me quedo y no retrocedo Y es que no puedo imaginar un mundo sin tu favor Es que yo no quiero dejarme cantar de pura la voz No puedo, pues no tendría donde ir Yo me refugio en tu brazo y te lo sepan o no Sin ti no puedo vivir Y yo, si de ti me da la razón Sin ti no hay vida Te conocí por eso, Dios Sin ti no soy Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Que conocías el dedo Sin ti no hay vida Sin ti no hay vida Sin ti no hay vida Gracias por ver el video